La fuga de una pipa de 4.000 litros de gas a un costado del penal de Santiago en Almoloya de Juárez movilizó a los cuerpos de bomberos de varios municipios mexiquenses quienes tuvieron que enfriar la unidad con miles de litros de agua para evitar una explosión. En otro punto, un gas estacionario de 1.000 litros también ardía en llamas. Los vulcanos se acercaron con manguera en mano para rociar de agua. Se trató de un curso-taller dirigido a elementos de 15 corporaciones, 10 coordinaciones de protección civil y cinco cuerpos de rescate de los municipios de Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, Calimaya, Lerma, entre otros. Iniciamos con las emergencias más comunes de un cilindro portátil de 20, 30 o 45 kilogramos. Después usamos el cilindro estacionario, el cilindro no portátil y después usamos la práctica con el autotanque. Son las emergencias más comunes a las que se enfrenta el cuerpo de emergencias. Los cuerpos de bomberos reciben por día de 5 a 10 llamadas por fuga de gas, principalmente en domicilios, donde las personas ignoran las medidas de seguridad preventivas. Lo importante es que el consumidor se entere que hay normas que sus tanques tienen que ser revisados. Periódicamente, por ejemplo, la norma 04 de instalaciones de aprovechamiento de gas LP nos indica que los tanques estacionarios se deben cambiar sus válvulas cada cinco años. La falta de capacitación a los cuerpos de emergencia como protección civil y bomberos es como prevenir una fuga de gas. Muchas veces hace la diferencia entre una tragedia o una situación controlada. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Claudia Rodríguez.